Paro de docentes resuelto en la Asamblea Provincial. Hoy por 24 horas y habrá dos semanas consecutivas de 72 horas. La Secretaria General de AMSAFE, IRIONDO, Carina Batedaga, dialogó al respecto con Informadísimos. La verdad que sí, fue un día muy largo, volvimos muy tarde. La Asamblea un poco sintetizó lo que había votado cada uno de los departamentos, lo que habían votado los docentes, y bueno, por 32.084 votos, se definió, los docentes de Santa Fe definieron, realizar esta medida de fuerza de 24 horas de paro para el día de hoy, 72 horas la semana que viene y 72 horas la otra semana. Claramente el conflicto se profundiza ante la negativa del Gobierno Provincial de no convocar ahora, porque bueno, la verdad que ya hay mucho malestar, hay mucho enojo de parte de la docencia. Yo ya creo que en otros momentos cuando hemos hablado, el pliego sigue siendo el mismo, Quique, o sea, no es solamente salario, no solamente se está pidiendo el adelantamiento de los tramos, sino una nueva recomposición salarial, pero hay toda una serie de temas que tienen que ver con infraestructuras, con lo que está pasando en la modalidad adulta, con la reforma que quieren hacer en los EMPA, con la reforma que quieren hacer en media, que no se consulta a los docentes, que no se llama. Hay una serie de situaciones que están provocando un enorme malestar, y bueno, y el Gobierno Provincial, ayer a la tarde, cuando un poco se empezaba a conocer cuál era el espíritu de la Asamblea y qué pasaba, qué definían los docentes, sale a comunicar que recién va a convocar el día 2 de septiembre, o sea que suma mucho más enojo. Es una pena. Por eso te digo que es lamentable la posición y la postura del Gobierno Provincial, porque, bueno, esta intención de diálogo que salió a manifestar en los medios, en realidad no es así, porque si hubiera intención de diálogo, hubiera convocado a paritaria y no esta postura de, bueno, de los paros. En realidad, a ver, nosotros cada vez que se define una medida de fuerza, los gobiernos provinciales siempre, digamos, suelen usar como herramienta de apriete, por decirlo de alguna manera, la cuestión del descuento, y bueno, o a veces se empiezan a publicar, en otros momentos se publican cuánto es nuestro sueldo. O sea, hay toda una serie de medidas que suelen usar como modo de presión en un conflicto. Acá la postura ha sido otra del Gobierno Provincial, es lo que vos decías, pueden definir la cantidad de días de paro que ustedes consideren, de todas maneras van a llamar en septiembre. Entiendo, Quique, que nosotros, por lo menos desde AMSAFE, desde AMSAFE, desde AMSAFE-Iriondo, tanto en las jornadas de paro de la semana pasada como en la anterior, fíjate que visibilizamos situaciones concretas que están pasando en las escuelas del departamento, y tuvimos muchísimo apoyo, o sea, en las concentraciones que hicimos tanto en Carcarañá como en Roldán, fueron padres, fueron cooperadores, o sea, fue gente de la comunidad. Fuimos muchos los que concentramos tanto enfrente del jardín Pilar Barea como al día siguiente frente al edificio que se está construyendo de la Escuela Media de Roldán, la 1643. Son muchas las problemáticas, y entiendo que los papás apoyaron porque ven las condiciones en las cuales están las escuelas y las necesidades reales que hay. La idea, digamos, nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo porque, bueno, como te dije antes, no estamos solamente reclamando salario. Hay muchas otras problemáticas en el pliego, la cuestión de IAPO, o sea, hay muchas cosas que no están funcionando como corresponden. No es solamente el salario. El salario es importante, pero no es solamente el salario. Y cuando hablamos de las condiciones, claro, cuando hablamos de las condiciones en las escuelas, estamos hablando en qué condiciones van los chicos o pueden estar los chicos dentro del aula. O sea, para darte un ejemplo, en Carcarañá, que se clausuró el gas en cada una de las escuelas, un día como hoy con el frío, ¿qué hace? ¿Cómo están los chicos dentro del aula? Bueno, ya lo que pasa... Para el comedor y la copa de leche. Entonces, visibilizamos eso también. Mirá, es la cuestión de las condiciones de trabajo, que es lo que estamos hablando y que vos estás diciendo. En realidad, por eso también se solicita la paritaria, porque quizás esto es un poco más técnico, pero vamos a tratar de explicarlo lo más claramente posible. Cuando nosotros solicitamos reapertura de paritaria, la paritaria tiene como dos grandes momentos o habilita dos grandes instancias. Una es la mesa de discusión del salario, del aumento, pero después también se abre, paralelamente, comisiones técnicas de discusión. Las comisiones técnicas son parte de la paritaria, es discusión paritaria, y en esas comisiones técnicas, Quique, para que los papás sepan, ahí se discute, entre los gremios y el gobierno, estas cuestiones que nosotros estamos hablando. O sea, qué pasa con el IAPOS, qué pasa con el GAS en la escuela, qué pasa con la jornada extendida, qué pasa con la secundaria. Y son comisiones técnicas que no se cierran. O sea, puede haber una propuesta de salario, se puede rechazar o se puede aceptar. Si se acepta, queda a lo mejor momentáneamente cerrado salario, pero esta otra parte de la paritaria sigue trabajando y abierta, porque nosotros como sindicato, como ANSAFE, constantemente estamos relevando, haciendo reuniones y viendo bien, concretamente, exhaustivamente, cuáles son las problemáticas. Entonces, podemos poner en la mesa paritaria cuáles son las urgencias, cuáles son las emergencias, en qué cosas es necesario intervenir rápidamente en las escuelas. Esas comisiones técnicas siguen funcionando cuando la paritaria está abierta. Entonces, nosotros sabemos que no es algo que se resuelve de un día para otro, pero si vos no tenés la voluntad de sentarte, no empezás nunca a resolver y a tomar medidas. ¡Gracias!